Este es el programa número uno de la televisión humorística. Chespirito. En esta ocasión interpretando al Chavo. Al Chompiras. A Chaparrón Bonaparte. Y al Doctor Chapatín. Con Florinda Mesa. Rubén Aguirre. Edgar Vivar. Ramón Valdés. Angelines Fernández. Horacio Gómez. Y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Libreto y dirección general de Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué estaba riendo? No me estaba riendo. Estoy muy serio. No dije que se estaba riendo del verbo jajaja. Estoy diciendo que se estaba riendo del verbo echar polvo. No barro todos los días. ¿Por qué tiras las cáscaras? ¿Por qué no me gusta? Prefiero lo de adentro. Vaya, tiralas otro lado. ¿Dónde? Mmm, qué genio. Tiralas otro lado. ¿Dónde? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¿Usted de casualidad no ha visto a un tipo así, chaparrito, barbón, que tiene cachuchita y sacos negros? ¿Qué? Que sí, de casualidad. No ha visto... No, que de seguro usted no ha visto nada. ¿A quién? No, no, olvídelo. Olvídelo, amigo, olvídelo. Oiga. ¿Qué? De casualidad no ha visto por aquí al Botija. ¿A quién? El Botija, que si no lo ha visto... No, pues usted ve menos que un árbitro de fútbol. ¿A quién? El Botija, es un amigo mío así, gordo, que parece sapo reventado. ¿No lo ha visto? Yo me senté con él acá, pero... ¡Ay, es de buena gente el Botija! ¡Uh, buena gente! Me cae re bien. Sí, sí. Pero ahorita te voy a caer mejor. Te voy a demostrar qué tan buena gente soy. No hace falta yo... Permíteme. Me acuerdo. Pues yo también. Me acuerdo muy bien. ¡Ya, ya, ya! No exageres, no exageres. Y la próxima vez... ...te doy la cachetada con la máquina registradora. ¿Dónde te habías pedido? Ahí estaba, del otro lado, Botija, Palabra. ¿Y no se te ocurrió venir de este lado? No, también vine para acá. Ay, sí, cómo. Es más, tengo un testigo. ¿Cuál testigo? Mira, esa cáscara de plátano yo la tiré aquí. Ay, señor. Pues haces saber que yo me resbalé con tu testigo. ¿Te resbalaste, Botija? Sí, fuiste tú. Tenías que haber sido. Pero yo no sabía que... ¿Sabes qué? Mejor la pongo. ¿Para qué quitas la cara? Para que no te vuelvas a resbalar, un hijo. ¿Sabes qué, Botija? Es la primera vez que me salva la policía. ¡Shh! ¿Qué haces con tu boca? Escúchame. Esta es la tienda que vamos a robar. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Dijo, sí. Además, con ese tendero ciego, va a ser la cosa más fácil del mundo. Pues sí. Dijo, sí. Pues va a ser como si entráramos con premedibaja, alevoción y ventosía. Premeditación, alevoción y ventaja. Bueno, eso es. Lo único que tienes que... Y ya es el chance. Ese policía nos estorba. Sí, Botiga. Ya no se puede robar honradamente sin que lleguen... ¡Ya, ya! Cállate. Ahora escucha. Sí. ¿Entendiste? Ah, sí. A ver. Mientras yo le apunto con la caja, tú te robas la pistola. ¡Al revés! Eh, eh, ah, sí. Tú te robas la pistola mientras yo le robo, le apunto con la... ¿Al revés? O sea... ¡Tállate! Teníamos que distraer al policía. Sale muy caro, Botija. ¿Qué? Sí, yo cuando era niño, para distraerme, me llevaban al circo, al cine. Y sale muy caro. ¡Qué bruto eres, Chompira! Mira, cállate la bocota y déjame pensar. ¡Ya! Ya está. Ya lo tengo. ¿A quién? Ya lo tengo. Mira, ya tengo lo que voy a decir. Vamos a decir que nos están robando. No, Botija. Nos agarran y nos encierran. No seas bruto. Vamos a decir nosotros que nos están robando. Ah, no, no. Mira, tú cállate y nada más repite lo que diga yo. Sí. Venga. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Nos acaban de asaltar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Nos asaltan de acabar! No, no, no. ¿Qué les pasa? Que un bandido nos limpió. Un limpio nos abandonó. Permítame. Permítame. No le permita. Sí, sí, ahorita. Y la próxima vez, hago que te trague sus palabras con arsénico. Bueno, bueno, ya. ¿Qué les pasa a ustedes, hombre? Nada, nada. No, sí. Sí nos pasó, señor. Ay, señor, lo que nos pasó. Un bandido nos asaltó. Y además le volteó a mi compañero y se acaba de huir por allá. ¿Ah, sí? Sí, sí, permítame. Ahora sí, vamos con el tendero. Ahora sí ya entendí. Con que esto es un asalto, ¿no? No, no, señor. No, no, aseguramos que nosotros no son nada. ¿Cómo que no? No, nada, nada. Voy a arrestar. No, 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 señor, no. No, no es un asalto. Se puede ir con tranquilidad. ¿Estás seguro? Sí, se puede ir con tranquilidad, sí. Bueno, si usted lo dice. Sí. Mucho cuidado, ¿eh? No es un asalto. Ahora sí es un asalto. ¿Qué? Cáigase con lo que traen. ¿Pero qué? Cáigase con lo que traen. Cáigase con lo que traen. ¡No, no, no! No, no, no! Gracias por ver el video.